Yo lo voy a compartir en todos los medios, en el Facebook, bueno, que le voy a pedir a la gente de San Carlos que también lo compartan. Por ahora va a ser en mi domicilio, después veré si alguien más me quiere ayudar con esto. ¿Domicilio de? Moreno 0291, también está mi celular, si no pueden venir, porque yo estoy en el lado norte y San Carlos es muy grande, puedo ir a buscarlo. Pero bueno, yo sé que San Carlos ya lo hemos hecho un montón de veces, siempre nos hemos unido a distintas campañas y sé que esta vez también se va a unir. Así que los invito a todos a que participen con lo que puedan, voy a ir a las empresas también y bueno, tengo el apoyo de mi familia, de amigos que sé que son incondicionales y me van a ayudar. Seguro. Luis, para cerrar, lo que le preocupa a mucha gente tiene que ver con pozos de agua, que las comunidades aborígenes puedan tomar agua saludable, que no perjudique la salud. Uno presumía lo que decía Soledad desde la ignorancia, es que el gran problema es que el agua subterránea o estaba contaminado, tenía altos niveles de arsénico, tenían muchos minerales que son nocivos para la salud. Y entonces uno dice, bueno, para el Estado debe ser muy complejo llevar agua cuando no hay. Digo porque el impenetrable, quien no fue nunca y los que tuvimos la dicha de conocerlo sabemos que en verdad es impenetrable. No es un término azaroso. Ahora, ¿hay agua en buenas condiciones en la superficie? A ver. En el fondo, perdón. Todo lo que es el Chaco Boreal Argentino, bajo sus meridionales santafesinos, Chaco santafesino, provincia de Chaco y Chaco Salteño, tiene aguas superficiales con alta contaminación de arsénico, contaminación natural. Pero yendo más abajo, encontramos agua potable. O sea que la cuestión es llegar a perforaciones de más de 50 metros. A veces se tiene que llegar hasta 150 metros o más. Pero esas prospecciones, ese diagnóstico lo tiene que hacer gente que tenga la expertise suficiente, precisamente, y el conocimiento para determinar a qué profundidad vamos a llegar con una perforación. Bueno, precisamente, nosotros hemos hecho conexión con gente de la Dirección de Recursos Hídricos, con un geólogo en particular que se hizo eco de este pedido, que nos va a acompañar a la zona para hacer el relevamiento y que va a determinar a qué profundidad vamos a tener que hacer el pozo, las necesidades técnicas, los materiales. Y, bueno, estaremos firmando un convenio con la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de Salta, precisamente para que nos den las autorizaciones correspondientes para perforar, para estudiar. Y todo, fíjate vos que lo que preguntabas hoy, que quedó un poco en el aire, Freddy, es acerca de si esto no lo podía hacer la provincia de Salta, directamente. Nosotros creemos que sí, pero no podemos ser ingenuos. O sea, evidentemente, hay intereses que están por encima de las necesidades de las comunidades, de las necesidades de la gente, y que nos referimos siempre a intereses económicos y políticos que atentan contra las personas, contra la humanidad en general. O sea, los huichis están sufriendo esto a causa de la deforestación de sus montes. Ellos antes vivían en el monte, su hábitat es el monte, es otra cultura, ni superior ni inferior, es otra cultura de los habás, los padres de la tierra, que vivían en el monte, vivían en el monte, no tenían necesidades alimenticias ni de agua, porque así encontraban todo. Cuando se deforesta, para cultivar, evidentemente, su hábitat desaparece. Y su medio de vida. Es más, mientras iban pasando las máquinas, hay gente que nos cuenta, mientras iban pasando las máquinas, iban saliendo los huichis del monte, parando las máquinas esas para que no se llevaran su casa puesta, y a ellos mismos. O sea, esto es mucho más. O sea, la causa de este problema es mucho más que la falta de agua. La falta de agua es una consecuencia de las políticas irracionales que se han planteado en el territorio. Y políticas que son independientes de las cuestiones de política partidaria. Acá hay gente que determinó la muerte de nuestros hermanos huichis. Muy bien. Ante esto, campaña en solidaria. Luis, Marisa, mucha suerte. Sí, gracias. Vamos a difundirlo en todo lo que podemos e intentar ser una humilde ayuda. Por ahí en otro momento vengo. Con todo gusto. San Carlos, sé que siempre está abierto a todos los pedidos y todos los proyectos y todas las ayudas. Así que, una vez más, cuento con ellos, con San Carlos, con la población, con la zona, para que se acerquen a mi casa o me llamen, para lo que puedan dar, que todo va a sumar. Y bueno, gracias. Gracias.